El juego estuvo muy cerrado, pero ambos equipos dieron lo mejor de sí en este último encuentro en el que se disputaba el paso a la Serie del Caribe. Los águiluchos, quienes se emocionaron al hacerle el segundo out en el noveno inning, a pesar de haber perdido, se sienten satisfechos con el desempeño de su equipo, las águilas y baeñas. Orgulloso de mi equipo, siempre luchamos para ganar y vamos a triunfar siempre. El año que viene vamos a dar lo mejor de nosotros. Increíble, increíble. Cualquiera de los dos equipos que hubiese ganado estaría bien porque se disputó con un juego totalmente disputado, pero las águilas siempre arriba, siempre arriba. Los escocidistas no podían ocultar su alegría por esta victoria que les vio el gran salto a la Serie del Caribe. Bien, 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 me siento bien, bien, me siento bien, jugamos, ganado, jugado, ganado. Le ganamos, ganado fue. Pero ganamos el mejor equipo de República Dominicana, carajo, ganamos. Teníamos presión, claro, como todo equipo, pero sabíamos que íbamos a ganar.